¿Saben todo bueno? ¿Será que hoy consigo pollo? ¿Será que hoy consigo leche para hacer el tetero a mi muchacho? Yo soy bolacar, yo tengo un chavo de cuatro años y estudio también y le echo bola de vida como cualquiera pero la indiferencia es lo que nos está matando ahí arriba, lo que nos está matando a los muchachos, los hijos ¿Cuántas guardias nacionales han encontrado a su hijo de frente protestando? Para que ustedes no ven imágenes por internet, aquí lo único que se ve en TV no van en la realidad que todos son indiferentes hoy en día, estamos en dictadura, en dictadura y nadie se da cuenta porque que no te deben ver ni comprar lo que tú quieres, eso es dictadura alguien se ha detenido a leer cuáles son los derechos humanos, todo, todo lo tenemos violado, todo entonces no es participación de la OEA, de la ONU, es de nosotros como venezolanos ¿Sabes cuántos extranjeros hay en esta tierra que defiende más a tu país que tú mismo que eres venezolano? Todos mis padres son extranjeros, pero aún así en esta tierra y a mí me duele y la solución no está afuera, está aquí en mi tierra, en mi país que me duele donde yo quiero que nacan mis hijos, donde yo quiero conocer a mis nietos coño, esta no es la Venezuela que yo viví cuando yo era niña, no lo era esta no es la Venezuela, entonces ¿quién? ¿quién sale a la calle? un chamo de 17 años, un chamo de 14, ahorita yo acabo de ver con mis ojos como le caí a un perdigonazo a un chamo en la cabeza, lo puedo haber matado, coño yo tengo un chamo de 4 años que voy a esperar, que crees que mi chamo de 4 años me dice mamá, tú me prometes que vamos a vivir en un país libre ¿tú crees que eso es justo? entre un chamo de 4 años me diga, puedo vivir en un país libre ¿qué sabe un niño de 4 años de libertad y represión? eso es lo que vive, eso es lo que vivimos a diario, eso es, esa es la indiferencia que tiene que acabar es esto y es primera vez en mi vida que hago un discurso dentro de un metro porque lo acabo de vivir, porque tenía miedo y hoy decidí salir yo tenía miedo y salí, y estoy temblando aquí donde me ven hablando de ustedes porque así como está mi voz, hay miles de estudiantes de afuera gritando con la misma fuerza que yo consigna, porque eso es lo que somos, esa es nuestra arma la consigna, crear conciencia y la gente indiferente la gente aprovecha que hay marcha, o que se desocupe la cola del mercado para decir, puedes comprarle el hinapan hoy, eso es justo eso es lo que ustedes quieren vivir ¿hasta cuándo? una tarjeta de alimentación alguien se ha detenido a ver cuál es la dictadura que vive Cuba es la misma, la misma puta tarjeta es donde te van aquí a regular qué es lo que debes consumir y qué no yo tengo derecho a consumir lo que a mí me da la gana porque para eso yo trabajo y me lo sudo para yo ponerle el tetero a mi chavo o es que tengo que esperar hijo, no, no hay leche espero que consiga la leche para hacerte el tetero coño, no, reacciona Venezuela, pana te están matando los muchachos, la juventud al futuro de nosotros o creen que yo no tengo padre yo tengo padre, mi viejo que la espera nada, llevarme en flor a una tumba porque aquí ni siquiera mal se puede hablar esto es dictadura, dictadura, señores dictadura y la gente no reacciona la gente no reacciona salgan a la calle y ayúdenos eso es todo gracias mi amor gracias aplausos 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 hasta el aplausos 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 Gracias.